Rojas, una rara combinación por la 56, porque estaba cargado, ahí lo forzaron, forzaron a corredor en la 56, y luego Fly al central. ¿Tú sabes que los Tigres no han dado de hito todavía, verdad? No, todavía, estamos esperando la primera candela. Bueno, mientras tanto pidió tiempo, allá el lanzador, y ya dijo el árbitro que ruede el reloj. Vuelve de nuevo, el lanzamiento, Fly cantado. Mira, camina mucho, sube, o sea que un conteo en un reloj en Grandes Ligas de 15 segundos, me gustaría ver cómo le fue en las menores ahí, en ese aspecto. Vuelve de nuevo, aguantó Mel, la cuenta está en pareja, dos bolas, 12 strikes. Las estrellas jugando buena pelota, en un torneo matizado por la competitividad y el balance. De hecho, ya tiene tiempo siendo así. Llegó bajito ahora. El lanzamiento. Pensacola, Blue Wahoo. Listo nuevamente, Jeffrey Young. El picheo alto. Las estrellas actualmente. Ocupando la quinta posición. Y yo diría que lo bien que ellos han jugado no demuestran el récord del 7 y 9. Lo que pasa es que todo el mundo está pegado, Tommy. El que obviamente está ahora mismo sobrepasando a los demás, son los gigantes. Después todo el mundo está ahí. ¡Campado el tercero! Dio dos vuelos.